Devocional en audio 8 de septiembre, para sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si preguntase a la audiencia qué es lo que Cristo vino a hacer a este mundo, todos dirían que vino a salvar a los pecadores y se descendrían ahí. Muchos piensan que eso es todo lo que Cristo vino a hacer, salvar a los pecadores. Es cierto que se nos dice que vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, pero también vino a hacer más cosas, vino a sanar a los quebrantados de corazón. En el versículo de Lucas 4, 18, dice que el Espíritu del Señor está sobre él y que fue ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Luego en la siguiente frase nos dice que fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En otro lugar nos dice que vino al mundo a declarar quién era el Padre y a revelarse a los hijos de los hombres. Hoy quiero tomar este pensamiento, que Cristo fue enviado al mundo a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando el Príncipe de Paz vino a este mundo de tinieblas, no lo hizo de forma privada. Él nos dice que vino no a ver y ser visto, sino a buscar y salvar lo que se había perdido y también a sanar a los quebrantados de corazón. Y a la luz de este anuncio, para mí es un misterio por qué aquellos que tienen el corazón quebrantado prefieren cargar con él un año tras otro en lugar de llevarlo al gran médico. ¿Cuántas personas se van a la tumba con un corazón quebrantado? Llevan el peso de su tribulación en el corazón durante años, y sin embargo, cuando abren las Escrituras, pueden ver el pasaje que nos dice que él vino con el propósito de sanar a los quebrantados de corazón. Él dejó el cielo y toda su gloria para venir al mundo, enviado por el Padre, según nos dice, con el propósito de sanar a los quebrantados de corazón. Puedo imaginar a alguno diciendo, ¿y cómo lo hago? Amigos, acudan a él como a un amigo personal. Él no es un mito. Tratemos a Cristo como tratamos a un amigo terrenal. Si tienes pecados, sólo ve a él y cuéntale acerca de ellos. Si tienes alguna carga, entiérrala en su seno. Si acudes a la gente y les cuentas tus preocupaciones y tristezas, te dirán que no tienen tiempo de escuchar. Pero Cristo no sólo escuchará tu historia por muy larga que sea, sino que reparará tu quebrantado corazón. Adoptado y traducido de un sermón por D. L. Moody. Que el Señor les bendiga.